Mi nombre es Luis Felipe Alaniz, soy artista visual y estoy en el programa de residencias del laboratorio de inmersión BBVA-CCD. La inmersión en mi pieza está presente con la relación que hay entre los diferentes elementos que la conforman y se juega mucho con el espacio, con el videomapping, con las imágenes proyectadas. En concreto mi pieza juega con el mito de la piedra de la locura, un extraño cuerpo en el interior de la cabeza de las personas es lo que provoca los comportamientos y pensamientos anormales. Entonces esa locura está representada por las videoproyecciones, pretenden hacer sentir al visitante inmerso, es decir, no ver solamente una proyección como solemos disfrutarlo en el cine, sino que la proyección sea de alguna manera en 360 grados, combinación de tecnología en el caso de los proyectores, la computadora y la imagen animada sobre los objetos estáticos.